Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy nos estamos saludando desde el municipio de Puerto Berrío, ubicado en el Magdalena Medio Antioqueño. Aquí visitaremos a Saúl Alberto Orozco y con él hablaremos sobre liderazgo y conciencia social mientras preparamos un sancocho de pescado. Música Yo quería saber qué le ha aportado para la vida a don Saúl el haber participado en diferentes procesos y trabajos con la comunidad. Don Saúl. Sí, señor. ¿Qué más pues? Mucho gusto pues. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Fíjame, qué calorcito está haciendo con Puerto Berrío. El calor muy fuerte, sí, pero lo combinamos con el calor humano y es una mezcla especial. Ah, claro, sí se aguanta a sudar, puede ser. Sí, señor. Oye, cuéntame, decíamos hacer el sancochito de pescado. Sí, el sancocho de pescado es muy rico, lo vamos a hacer con la característica de las razas afro. Ah, qué bien. Es un sancocho étnico y ya vamos a mirar y ver cómo nos queda de rico. Un sancocho étnico tiene todo ese sabor de la raza afro que ha llegado a Colombia y que en Puerto Berrío tenemos muy buena representación. Eso va a quedar muy bueno. ¿Vamos a comprar las cosas de una vez o qué? Sí, señor, claro, vamos a comprarlas. Vamos pues. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más? Mucho gusto, Sebastián. María Cristina Lloreda Mena, ¿qué más? Pues muy bien. Doña Cristina, ¿cómo le va pues? Muy bien, aquí. Bienvenida a la Casa Étnica. Ay, muchas gracias. Por aquí estoy conociendo Puerto Berrío, que le está haciendo la visita a don Saúl. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Es con un sancocho étnico. Oiga, este sancocho tiene todo el sazón de las personas afrocolombianas, nuestras ancestras. Y así, como es el sancocho, así lo vamos a meter en la moda. Ay, qué tan rico, ¿no? Entonces vamos a ver, ahorita vamos a comprar pescadito y vamos a comprar unas cositas y yo creo que lo vamos a preparar aquí mismo, ¿cierto? Sí, señor. Justamente acá nos vamos, aquí jugamos de local. Ah, eso está muy bien. Entonces ya sabes que cualquier cosa, ahorita venimos pues aquí a ocupar la cocina un momentico. Yo llegué a la asociación acompañando un proceso de derechos humanos y de participación ciudadana en el momento de que la gobernación estaba promoviendo mucho la participación ciudadana. Bueno, necesitamos dos libritas de yucca. Sí. Nos faltan las papas negras y papas chiollas. Con la cebolla, ¿qué vamos a hacer? ¿Es como para una ensaladita? Es para la ensaladita de... Vamos a llevar con esta portuncita de milagro. Entonces ahora vamos por el pescado, ¿cierto? Sí, vamos a buscar el pescado. Ah, ya lo tiene el insticuito. Sí, ya él lo estaba alistando, lo estaba picando para que ganemos tiempo también en cuanto a... Buenas, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estamos? Hola, Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias. Muy bien. Venimos por el pescadito que le encargamos, Luis. La tengo aquí arregladito yo, Raúl. Sí. Ah, ya lo tiene entonces porcionado. Sí, arregladito ya. Es muy importante que cuando nosotros escojamos el pescado estemos atentos a algunas características que nos harían pensar que el pescado no esté bien. Entonces, por ejemplo, debemos escoger un pescado que tenga una piel brillante, que no sea muy seco, que las agallas estén rojas, que los ojos sean brillantes e idealmente que no tenga un olor muy fuerte. Me imagínate que me va a enseñar pues a hacer un sancocho, me dice que es un sancocho étnico, porque ahorita estábamos allá en la Asociación de Comunidades Negras. Sí. Entonces, vamos a ver qué tal. Listo. Muchas gracias. Bueno, hola. Que esté muy bien, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Lucho. Gracias. Muy bien, don Saúl. Entonces, cuénteme pues qué es lo que necesitamos para hacer este sancocho de pescado. Bueno, aquí tenemos todos los implementos que vamos a usar. Tenemos acá el principal que es el pescado, yuca, el plátano, el cilantro, la papa negra, papa amarilla, el limón, la cebolla de huevo blanca, el tomate, la cebolla de rama o junca, el cilantro, la batavia y un poquito de sal. Y un poquito de sal. Entonces, ¿qué le parece, don Saúl, si primero nos pegamos una buena lavada de manos para que podamos empezar a hacer el sancocho? Sí, señor. Muy bien. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, don Saúl, entonces ya con las manos limpias, pues usted me dice por dónde empezamos. Bueno, ahorita vamos a aprovechar a echarle, a quitarle una rebaba que tiene el bagri. Es importante que el pescado en el momento de ir a hacerle la cocción, hay que hacerle una limpieza especial porque él trae como una baba, como una protección que trae él en el agua, y si no se le quita, pierde el sabor natural que tiene él en el momento de la cocción. Entonces, con limoncito y con agua, con sal lo vamos lavando para soltarle, pues, esa barbita que dice. Ya le soltamos esa rebaba y ya nos queda bien delicioso. Ah, perfecto. Entonces vamos, pues, echándole el limoncito. En el centro lo vamos a echarle alas. Una cosa, usted, ¿cómo fue que llegó, pues, acá a esta asociación de comunidades negras? Bueno, yo siempre he sido como un líder social muy inquieto, como por las necesidades de la gente. Ajá. Y llegamos a encontrarnos en los encuentros de líderes, nos dimos afortunadamente con encontrarnos con la lideresa acá, con Cristina Lloreda, y entonces ya hicimos como una buena empatía y justamente decidí como vincularme a la asociación de comunidades negras de Puerto del Río para que hiciéramos como un trabajo ya más coordinado. Bueno, le ha gustado a usted hacer parte, pues, de esta asociación de comunidades negras. Ah, sí. ¿Usted qué cree que eso, qué le ha aportado positivo, pues, para la vida? Yo me siento muy bien apoyándolos y compartiendo con ellos, inclusive los haberes. ¿Y cuál es esa labor, entonces, que usted tiene con ellos? ¿Usted qué se encarga o cómo los apoya y eso en los haberes cómo es? Bueno, lo de los haberes, nosotros también tenemos un grupo dentro de la aso comunidades negras. Ellos tienen un grupo artesanal, que es en la que yo me he podido destacar también porque hago artesanías. Yo los acompaño a ellos en el doble proceso, como líder social y como artesano. Compartimos conocimientos y saberes para mejorar la calidad en cuanto a las artesanías y también la convivencia con la asociación afroca en Puerto del Río. Bueno, ahorita sí vamos a meterlos a la ollita para que lavemos este pescado. Vamos a utilizar agua aquí. Hay mucho que aprender de las comunidades afro porque ellos tienen una paciencia muy especial. Están muy dados como a compartir con la gente y hacen como a entregarse a los que ellos consideran sus amigos. ¿Usted por qué le dio por eso el liderazgo y de trabajar por la gente? Bueno, nosotros fuimos una familia que nuestros papás eran muy solidarios. Mi padre, aunque no tuvo estudios y no que escasamente sabía leer y escribir, él tenía un alto sentido de la solidaridad. Y eso nos irradiaba a nosotros. En la acción comunal uno veía la necesidad de buscar solución a muchos problemas que teníamos en el campo, especialmente como lo de la carretera. No teníamos escuela y lo primero cuando uno iba a pedir apoyo a los entes gubernamentales, a la alcaldía o al departamento, era que siempre le preguntaban a uno si uno hacía parte de la organización, de alguna organización social. Siempre he estado pendiente de participar en los procesos sociales. El proceso de acción comunal ha sido como la base para el comienzo de este liderazgo social que he llevado dentro de mi vida pública. O sea que la idea también es como no depender completamente de lo que hagan los líderes por uno o los representantes, sino uno también como empezar a pellizcarse, a decir, bueno, a mí como persona que me duele la realidad y me duele las cosas del día a día, pues también tengo que empezar a hacer cosas y quiero pues que todo mejore y no que hagan lo mismo. Sí, la idea es que no estar dependiendo, digamos que hay unas comunidades que eligen sus directivos en acción comunal y a los cuatro años los cambian a lo mejor porque no hicieron nada, porque ellos tampoco se enteraron que hacían los líderes. Así es. Entonces la idea era como enseñarle a la gente a ser líderes, a defender sus derechos. Ser líder es como ser el maestro para toda la comunidad, para el entorno que nos rodea, ya sea de acción comunal o sea de una comunidad de un barrio. Es como la persona que pone las ideas y va siempre adelante como mostrando el camino. Tuvimos muy buenas escuelas para esto de la convivencia e inclusive de la tolerancia. Sí, señor. Tolerancia y el reconocimiento pues de las diferencias. Que si lográramos superar eso del egoísmo y respetáramos las diferencias del país, sería un país muy pacífico, muy más armónico. Así es. O sea que yo podría decir que yo me saludo también cuando empiezo a hacer cosas para mejorar el entorno y la realidad pues como que me rodea y también cuando respeto las diferencias del otro, ¿cierto? Sí, yo me saludo cuando logro como que la gente se mueva a defender sus derechos y que participe en todo lo que puede ser los espacios de participación ciudadana. Bueno, don Saúl, ¿y usted por qué no se me quitó ese anillo y ese relojito pues para cocinar? Dame el favor. Toma así, Sebastián, que estrella siempre eso. Claro, siempre que nos lavemos las manos para manipular cualquier alimento, es mejor quitarnos todo lo que tengamos, relojes, anillos y todo. Entonces, ¿qué tal si nos quitamos todo eso para que sigamos? Y así evitamos al máximo toda la contaminación. Vamos a evitar contaminación, ¿viste, señor? ¿Te parece? Sí. Para evitar la contaminación en la preparación de alimentos es muy importante que nos lavemos muy bien las manos y que nos desprendamos de todos los objetos como anillos o relojes, que eso lo que puede hacer es aportar elementos negativos como contaminación al plato. En la preparación que realizamos el día de hoy, en el sancocho vemos que también tenemos plátano, tenemos yuca y dos tipos de papa. Estos principalmente nos aportan carbohidratos que nos van a dar energía. Y adicionalmente, el plátano tiene algo que también tiene el pescado y es que contienen potasio, que nos va a ayudar para la contracción muscular y para ayudar, por ejemplo, también a controlar el equilibrio de agua que hay en el interior y en el exterior de las células. Bueno, vamos a aplicarle ya los primeros aliños. Vamos a echarle culantrón para que dé un excelente sabor mientras le hacemos la otra picadita, el otro aderezo. Perfecto. Oye, don Saúl, yo creo que cuando uno se decide también a trabajar por la gente, hasta uno termina encontrando en uno capacidades que ni se imaginaba que podía tener, ¿cierto? Sí, también se va descubriendo todo ese potencial que uno no ha logrado descubrir. Es satisfactorio trabajar por la gente porque se encuentra como esa respuesta y en la medida que ellos participan uno siente la satisfacción de que está cumpliendo con su deber. Y así pienso yo que el líder avanza en la medida que la comunidad lo apoye, lo respalde y le corresponda pues en lo que haya que liderar. Así, sí tener que hacer absolutamente todo por ellos, ¿cierto? Sí, sí, claro. Porque la idea es que, o pienso yo que la idea de un líder también es que esté ahí animando, motivando, ayudando pues como a ver las cosas, pero también trabajando conjuntamente con las personas y no haciendo todo el trabajo por ellos. Digamos, yo no creía dentro de mi liderazgo en la acción comunal y el liderazgo social que de pronto llegara a ser alcalde de Puerto Berrío. ¿Y usted fue alcalde acá de Puerto Berrío? Sí, señor. Oiga. Gracias a la voluntad de Dios y del pueblo, llegué a ocupar el máximo cargo en Puerto Berrío. ¿Y qué tal y cómo fue esa experiencia? O sea, usted a nivel personal, pues, digamos que le aportó haber sido alcalde pues y tener su responsabilidad a todo un municipio. Era una gran responsabilidad, pero también la satisfacción de tener uno el poder para hacer las cosas que se necesitaban y apoyar a la gente, sobre todo en educación, que es una de las cosas que nunca se agota ese tema de la educación. Señor. Entonces, siempre, siempre habrá que hacer muchas cosas en educación. Una de las características que tiene un buen líder es que no asume una posición asistencialista y de hacer todo por la comunidad, sino que los ayuda dándoles herramientas para que ellos asuman su responsabilidad y puedan ir alcanzando cada una de sus metas. Yo creo que ni siquiera uno necesita tener un cargo político o ser un líder comunitario para darse cuenta que, por ejemplo, cuando uno no respeta la fila, cuando uno no respeta la palabra del otro, cuando uno es irrespetuoso de otras maneras, uno, digamos, que no es consciente de la forma en que eso puede afectar a los demás. Entonces, son pequeñas cositas que uno puede ir haciendo en el día a día y con esas pequeñas cosas le hacen la vida más fácil a los demás. Cuando comamos un plato que contiene tantas cosas como es el sancocho, como puede ser un ajíacuno, fríjoles, es muy bueno que nosotros lo podamos acompañar de una ensalada porque la fibra que contiene la ensalada va a hacer que la digestión sea mucho más lenta y eso hace que, por ejemplo, las grandes cantidades de glucosa, de azúcar que puedan tener los alimentos, no pasen directamente de una forma muy brusca a la sangre, sino que lo haga de una forma mucho más gradual. Vamos a ver qué tal quedó entonces el sancochito. ¿Esto tiene buena cara o no? Sí, tiene cara, tiene muy buen olor. ¿Cómo lo ves vos? Ahí está súper rico. Sí, sí, lo ve bueno. Sí, cómo lo ves. Puro sancocho abendito. Sí, esto quedó muy bueno. Súper rico. Vamos a coger fuercitos con este sancochito para que nos queden tan bien bonitas las artesanillas. Sí, señor. Es muy bonito ver en Don Saúl la forma en que disfruta cada una de las cosas que hace. Yo creo que cuando nosotros le ponemos esa pasión y ese gusto a las actividades del día a día, no solamente nos vamos a beneficiar nosotros, sino también las personas con que vivimos. Bueno, Saúl, ¿entonces dónde vamos a hacer las artesanías? Bueno, vamos hacia un sitio allí, un tallercito que yo tengo en mi casa para que hagamos el trabajo que vamos a hacer de lámparas en FIPE y Guadua. Ajá. Y esperemos que nos quede una espectacular obra. Ah, no, eso seguro nos va a quedar muy bonito. Sí, yo creo que sí. ¿Y dónde fue que aprendiste para hacer esas artesanías? Bueno, yo voy a iniciar con el SENA y también algo de los aprendizajes que uno tiene con los compañeros. Claro. Y a la medida que uno va avanzando en esa capacitación, pues se le van ocurriendo más ideas. Y empieza a experimentar. Sí, y empieza todo eso desde como la curiosidad y la creatividad. A ponerle ahí el toquecito personal. Sí, ya, y ahí se le pone la firma. Claro. Las artesanías las elaboro porque encuentro como una forma de desahogarme, de sentirme bien. Y cada vez que logro terminar una obra artesanal, siento esa satisfacción de que estoy haciendo algo útil. Entonces acá es donde haces todas las cosas. ¿Cuál es el escenario de nuestra obra maestra hoy? Bueno, primero como el proceso de la pantalla siempre demora porque hay que esperar que seque cuando el fique se le aplique el pegante. Ajá. Entonces se utiliza prácticamente como molde para hacer la pantalla que vamos a hacer para la lámpara. Entonces ya se empieza a aplicar el fique acá en la pantalla, en esta pelotica de piscina que se utiliza normalmente. Para darle como la forma. Para darle la forma, sí. Sí, porque también pudieron utilizar las bombas de fiesta, de tal cosa. Sí. Pero es muy inseguro porque cuando uno está en el mejor proceso se le revienta la bomba y tiene que volver a empezar el proceso. En cambio esta no se nos estalla pues tan fácil. Este es más firme, más fino. Ajá. Entonces uno cómo hace pues para que le quede el huequito para meter el bombillo. Bueno, para eso hay que hacer ahí una pequeña trampita Sebastián y acá en la válvula, donde va la válvula de la pelotica, le aplicamos una tapita que nos permita… ¿Qué es el huequito? Que es el hueco porque entonces vamos a tejer a los lados del lápiz, de la… ¿De la pelotica? De la pelotica. Quitemos esta base de aquí que no nos… Y vamos a trabajar. Ah, esto aquí es un poquito complicado mientras uno arranca. Usted sabe, don Saúl, que todo comienzo es difícil, pero eso desde que uno tenga las metas claras, lo que hay es que meterle ganas, ¿sí o no? Sí, Sebastián, así es. Y bueno, ya aquí tenemos como una especie de cruz, partimos prácticamente la pelota en cuatro y le vamos a dar vueltas así para ir, para darle más estabilidad a la tapa, que nos va a hacer para hacer el hueco. Entonces seguimos así, le vamos dando vueltecita acá y ya no volvemos a envolver sobre la tapa, sino que vamos… Así no le regalga, es que yo le voy dando… Yo le voy dando cuerdas. Yo le voy dando cuerdas, Sebastián. Está muy bien. Bueno, y entonces, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le va con esto de hacer artesanía? ¿Le gusta? ¿Por qué le gusta hacer artesanía? A mí me gusta mucho porque es muy desestresante. Uno acá, inclusive a veces viendo televisión, toma las pantallitas, se puede poner a hacer las pantallitas de acuerdo al tamaño. ¿Y a usted por qué le gusta hacer artesanías, don Saúl? Bueno, para mí es un desestresante uno dedicarse a hacer artesanías. Uno acá va poniendo como la paciencia en juego y va relajándose. Sirve como desestresante. Y a la vez también le da uno un poco de ingresos. Claro, porque usted estas cositas las vende. Sí, señor. Y me imagino que se pueden hacer muchas, porque así como esto se puede hacer de muchos tamaños. Ah, y esto rinde mucho. Y si uno tiene varias pelotas, uno puede hacerse dos o tres horas y hace unas cuatro o cinco pantallas. Y como ya la demora es mientras seca el pegante que uno le eche. Es que yo podría decir, don Saúl, que yo me saludo cuando le pongo pasión a lo que hago, porque eso hace que disfrute mucho más el día a día y todas las labores. Sí, Sebastián. Cuando uno está haciendo estas piezas artesanales, le pone como todo el cariño, mucha especialidad, para que los posibles clientes queden satisfechos y uno también tenga esa satisfacción de hacer lo que le gusta y hacer lo que le guste también a los demás. Claro que sí, porque también es muy importante eso, que lo que uno haga, además de generarle a uno satisfacción, pues qué bueno que le pueda generar placer y felicidad a los otros. Sí, así es. Bueno, y usted entonces, además de las artesanías, ¿qué otras cosas le gustan? Bueno, yo también soy muy enamorado del medio ambiente, al fin y al cabo como campesino nos criamos, inclusive la primaria yo la hice en el campo, donde en los descansos nos tocaba ir a conseguir las vacas para ordeñar y de eso, pues ya a uno ese virus no se le cura de querer el campo, de querer el medio ambiente y sobre todo querer los animales. Yo creo que cuando una persona tiene la capacidad de tener cuidado por los animales y desarrollar un afecto por ellos, eso lo hace mucho más sensible y le permite además el relacionamiento con otras personas. Justamente por ahí tengo una mascotica, un chandinés como se dice, pero alguien que lo tenía antes, él le dio una sarna completa, quedó prácticamente pelado toda la piel y yo le, se lo recibí para que no lo vean a sacrificar y ahora pues ya al menos logré recuperarlo y logré salvarlo porque él prácticamente lo iban a eliminar. ¿Y usted qué familia tiene don Saúl? Tengo dos nietos y dos hijos, esos nietos me mantienen enredado pues porque como se dice, los nietos son el premio que Dios nos da por haber llegado a viejos. ¿Saúl, entonces usted le enseña a sus nietos también como esto de las artesanías y la pasión y el cuidado que tiene por los animales? Sí, sí se va. Justamente el nieto que tiene ocho años tiene esa sensibilidad hacia los animales, él ve que un animal lo atropella una moto o un vehículo y él lo coge en desespero y dice, Pito, es que lo vamos a dejar ahí, no podemos ayudarle, ¿qué podemos hacer? Y entonces depende de lo que yo le diga, no, parece que no le pasó nada, mire que salió caminando, ¿qué tal? Entonces me dice, Pito, yo como que voy a estudiar en veterinaria, ya sé que voy a estudiar para poderle ayudar a los animales. Nosotros como adultos tenemos la función de servir como ejemplo a las generaciones venideras y eso lo vemos con don Saúl y la relación que tiene con su nieto, ya que lo ayuda a ir trazando un camino para lo que él quiera lograr a futuro, siendo como un factor inspirador que le ayuda también a alcanzar sus metas. Porque esa buena relación que tenemos con los animales y ese respeto que nosotros podemos tener con ellos, también se puede reflejar hacia la forma en que nos comportamos con las personas. Sí, es que en sí es como mostrar quién es uno. Entonces ahora le echamos el pegante. Sí, Sebastián, vamos a echar el pegante, lo preparamos en un 50% de pegante blanco y el 50% de agua. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Sí, señor. Esto debemos de darle las dos capas. Primero se le hace esta inicial y se deja secar por ahí una horita y ya vuelve y se aplica. Yo creo que por ahí en unas dos horas ya la pantalla está de trabajar con mucho cuidado. ¿Y uno cómo hace para sacarle la pelota que hay adentro? Bueno, para eso pusimos lo de esta tapa que se ve aquí verde, que a la vez que nos sirve como espacio para que por ahí se pueda ubicar el bombillo, también nos sirve para desinflar porque ahí tiene la... Ah, por la valvulita. La valvulita que mire, Sebastián, que ahí la dejamos. Claro, entonces uno lo desinfla y ya saca. Ya la desinfla y por ahí sale la pelota. Para mí fue muy importante la visita de Sebastián porque pude aprender mucho de él, el hecho de compartir estos momentos con él. Aprendí mucho, compartimos saberes y conocimientos. Yo me quedo saludando con don Saúl desde el municipio de Puerto Berrío y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Entonces, hay que le quitamos esto ya que tornillitos y nos queda lista. Sí, ya queda una hermosa lámpara. ¿Qué más, pues? Yo, bebé. ¿Cómo estamos, Fede? Bien. Yo con don Saúl aprendí que es importante ser conscientes de la realidad que ocurre en nuestro entorno. Que cuando nosotros asumimos una actitud propositiva y una posición crítica frente a nuestra realidad, eso nos ayuda a que comencemos a hacer cosas y logremos efectos muy bonitos en nuestro bienestar personal y en el bienestar colectivo. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo te llamas vos? Sebastián. ¿Ah, también te llamas así? Tocayos, ¿ah? Se llama el tocayos. Tocayos. Mira, mira lo que estamos haciendo, si estamos con las lámparas de esas. Entonces, ¿ya aquí esto se pone aquí? Sí, ya, y le damos el acabado final. Ah, bueno. O sea, que ya esto se fijan en el contornillo. Sí, ya lo fijamos en el contornillo y se lo pone todo. ¿Se llama el perrito? ¿Lista? ¿Este es el perrito? ¿Usted es acá? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Maldita! 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 ¡Gracias!